Prueba. Espera, déjame ayudarte. No te vas a arrepentir. Oh, buena mordida. Creemos cuentas falsas. No seas ridículo. ¿Por qué no? Es una excelente alternativa. ¿Por qué no abre? ¿Alguien me escucha? Me quedé encerrada. La persona a quien está llamando no se encuentra disponible ahora. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Debería llamarla. Pero aún necesita espacio. No quiero presionarla. Aparecerá de un momento a otro. Todo está bien, ¿cierto?